Bueno, te quedas tú, ¿no? Bueno, me quedo yo, venga. Pues yo me voy con él. Adiós. Allá queda yo. Mira, me voy a quedar con toda la pena porque la compañera que viene ahora, yo no la quiero ni a. Porque esta gente la quiere mucho, pero yo. Yo no. Porque ella no se da a querer. Ella es morisca, la pobre. Es utrera. Y la gente de Utrera es morisca. Me van a matar los utreranos. ¿Cómo se dice? Los utreranos. No, hombre, que yo lo digo, tú sabes, desde el cariño, porque aprecio mucho a la gente de Utrera que me han atendido siempre muy bien. Es verdad, no digas pelota, ¿eh? Rosita, que tú tienes mucha guasa, pero yo tengo más. Así que ahora viene la reina de Utrera. Nunca mejor dicho, mi Rosita Marín, que nos va a cantar un tema de verdad, que me encanta. Y que cuando lo escuchéis, me vaya a dar la razón. Es mi amigo, de Rocío Jurado. Y ella la va a abordar como lo guarda todas las noches. ¡Rosa Marín, mi amigo! ¡Bravo! 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 Tengo que buscar tu palma en el mar y la llena sin sol del alma. Tienes la línea de la gloria fría, la voz de sobre todo. Se te llego, no sé que hay que ir, pero me estoy seguro. Tienes la línea de la gloria fría, la voz de sobre todo. Tienes la línea de la gloria fría, la voz de sobre todo. Tienes la línea de la gloria fría, la voz de sobre todo. Tienes la línea de la gloria fría, la voz de sobre todo. Tienes la línea fría, la voz de sobre todo. Tienes la línea de la gloria fría, la voz de sobre todo. Tienes la línea de la gloria fría, la voz de sobre todo. Tienes la línea de la gloria fría, la voz de sobre todo. Tienes la línea de la gloria fría, la voz de sobre todo. Tienes la línea de la gloria fría, la voz de sobre todo. Tienes la línea de la gloria fría, la voz de sobre todo. Tienes la línea fría, la voz de sobre todo. Tienes la línea fría, la voz de sobre todo. Tienes la línea de la gloria fría, la voz de sobre todo. Tienes la línea fría, la voz de sobre todo. Tienes la línea fría, la voz de sobre todo. Tienes la línea fría, la voz de sobre todo. Tienes la línea fría, la voz de sobre todo. Tienes la línea fría, la voz de sobre todo. Tienes la línea fría, la voz de sobre todo. Tienes la línea fría, la voz de sobre todo. Tienes la línea fría, la voz de sobre todo. y qué bonito y mi amigo mi amigo mi amigo Muchísimas gracias, muchas gracias, ese aplauso es grande, para estos pedazos de artista, que ellos siguen siguiendo estos aplausos más que nadie, porque entre ellos, la verdad que...